En otro tema, EPM explicó los detalles de dos actas firmadas hace algunos años, donde se evidencian ajustes realizados al proyecto Hidroituango. De igual forma, reitero, ¿cuáles son las condiciones técnicas del lleno prioritario? Una de las actas firmadas en 2015 revela que la empresa tomó la decisión de construir un sistema auxiliar de desviación, es decir, el que se taponó el 28 de abril. Esto con el fin de evitar un retraso de dos años en la entrada en operación de la mega obra. Los dos primeros trabajaron cuatro años sin ningún problema en el mismo macizo y con la misma geología. Y desde luego, es muy importante mencionar que todos los soportes que están especificados en los diseños que hacen las firmas diseñadoras, se aplicaron. Allá no se omitió ningún diseño, no se omitió ningún soporte. La otra acta es de 2017 y corresponde a adecuaciones en depósitos, excavaciones en exteriores e instalación de soportes metálicos para compuertas. Entonces uno no podía hablar allí de sobrecostos, puede ser pues un eufemismo lo que voy a decir, sino de costos adicionales que hacen parte de la construcción del proyecto hidroeléctrico y que están plenamente justificados en los análisis de viabilidad económica y financiera. EPM también se pronunció nuevamente frente al lleno prioritario de la presa y dijo que no hay normas internacionales para este tipo de procedimientos debido a que son soluciones ante una emergencia. No existen estándares internacionales, no hay normas internacionales técnicas que apliquen o definan cómo se debe construir un lleno prioritario. Existen normas internacionales para diseñar y construir las presas, que es la que nosotros cumplimos aquí perfectamente, las normas de la AICON. Actualmente la presa está en la cota 412 y en pocos días se espera llegar a la 415 para posteriormente alcanzar la 418.